Hola que tal mis amigos del youtube, sean todos muy bienvenidos a un capitulo mas de Garawar Vamos a continuar entonces, eh, bueno en la, andamos en el, bueno andabamos en los alcantarillas de Atenas Y luego, bueno, matamos a muchos minotauros, a muchos enemigos Así es que ahora vamos a ir a ver que hay para aca, hay algo por aca, no hay nada por aca Dice que los, los dioses aparecen antes de Patos Verdes 3, comandando Comandando, o mandándole a el, a que construya un tiempo, un templo Para que, mantenga la arma mas poderosa de la tierra en Olimpos Esta es una gran arquitectura, que esta tomando el mundo, ah Una gran arquitectura, que, que el mundo, la mejor y la gran arquitectura que el mundo ha visto El, que, que siempre, que siempre, a mi, que nunca lo habían visto Algo increíble pues, algo asi El increíble Cronos El titan El titan que mantiene el templo de Pandora en su espalda Bueno, algo asi dice, ahi mas o menos le entendieron lo que les quise decir A ver aca que hay, no hay nada Wow Increíble Increíble Unp elementary Un cl İn No quiere decir Un maio Escoge Un amor El primer Unlements Lo Anto Lo Lo No, no. No, no. Ay, ay, ay. A ver, aguántenme tantito. A ver, a ver, a ver, aguántenme tantito. Es que... Wow. Me cayó una llamada, chavos. Ahorita mero, cuando estábamos en la mera buena. Pero bueno, aquí vamos. No sé... Ay, no sé a cuántas tenemos que matar de estas. Pero creo que tenemos que matarlas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. ¡Vaya, pues! ¡Hija de tu madre! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Come on! ¡Fuck! ¡Hija de tu puta madre, güey! ¡No mames! ¡Agárrala, agárrala! ¡Eso! ¡Ah, pinches! ¡Me van a matar! ¡Agárrala, brother! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Buena, loco! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Fuck! ¡Es todo! ¡Ay! ¿Está viva? ¿O qué onda? ¡Eso, papá! ¡Eso! ¡Mira, Cronos! ¡Mira, Cronos! Cronos, the last of the mighty titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. ¡Avijos! ¡Ah! Por tres días, Kratos ha subido las paredes de la montaña. Él sabía que podría recuperarse de la caja de Pandora, o percibirse dentro del templo hermoso. Nunca volver a la vida de la humanidad. Wow, dijo que por tres días Kratos había subido hasta allá arriba, había escalado hasta arriba por tres días y no pensaba regresar sin la caja de Pandora. Así es que vamos a grabar aquí. Y ahorita estamos en el templo de Pandora, arriba del cuerpo de Kronos. Templo de Pandora. Templo de Pandora. Ok, perfecto. Ah, por lo que se ve hay vida aquí, ¿no? Hay vida. Bueno, vamos a agarrar entonces la... A llenarnos la vida. A ver, aquí se puede pasar, no, ¿verdad? Vamos a agarrar magia. Ahí no se puede. Vamos a ir entonces hacia acá. ¿Es el diablo ese o qué? ¿Es el diablo ese o qué? Ok. Wow. Perfecto. Oh, tiene que ser rápido, bro. So, you think you can conquer the temple of the gods, ¿no? It's never been done, you know. Sooner or later the harpies will bring what's left of you back for me to burn. The gods hid Pandora's box in here so no mortal would ever claim its power, and yet year after year I open the gate for more and more soldiers and place more and more bodies on these pyres. If I were you, I'd leave now, but I can see you are determined, very well. May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you. Good luck, Spartan. Alright, dice, año tras año han venido soldados aquí a querer conquistar la caja de Pandora. Y así como vienen, así también yo los he estado tirando y los he estado quemando aquí. Le dice, ah... Vete antes de que seas tú también algo igual, algo semejante, ¿no? Que te quemen también aquí. Pero veo que hay mucha decisión en ti, así es que vete a conquistar. Vete a buscarla, le dice, ay, mira quienes vienen aquí, los camaradas. Alright, perfecto. Buena, utilicé mi... wow. Uy, ¿no se puede utilizar contra estos o qué onda? Mira. No, no, no la puedo utilizar, no la puedo utilizar. Ah, madres. Hijo de tu madre. Y tengo... ay, la onda es que tengo que matarlos, eh. ¡F***! ¡F***! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Wow! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Wow! Buena, buena, buena. Le sacamos un poquito, por lo menos. ¡Maldito, le fallé! ¡F***! ¡P***! ¡Maldito, madre, no, hombre! ¡Es que tiene que ser bien rápido eso! ¡Ay, otra vez! ¡Es neta! ¡No, no, 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 no! ¡Epa! ¡Qué está pasando, brother! ¡Ah, vergas! ¡No, no, no! ¡Vamos a matarlos así! ¡F***! ¡Me van a matar, bro! ¡P***! ¡Maldito, madre, brother! ¡Vamos a matar, brother! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nosotros podemos, bro! Ah, la madre Ya no tengo esa mierda Vamos, vamos, vamos con esto Puta madre, es que estos pinches Mira No puede ser, bro Si le estoy prestando los botones que son Mira, otra vez Es que no me da tiempo para nada, bro Otra vez, órale Ah, no No, 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 vale, verga No voy a poder hacer nada con esa mierda Vamos a matarlo así Vamos a matarlo así este cabrón Fuck Fuck Buena Buena, buena, buena Ya mero, ya mero Ya casi, ya casi Bueno, hay otra forma de matarlos Estoy haciendo los botones que me dicen Y no los puedo matar Bueno, vamos los de aquí A ver, aquí que hay Otro ojo Ah, hay otra pluma Bien Otro ojo, otro ojo Es todo Uno más Y más, más, más vida Más vida Ok Vamos a dejar eso ahí Ahorita lo agarramos Espérense Puta madre, bro Es que estos cabrón Mira No, es que no puedes hacer nada Una vez que te pegan, bro Váyanse a la chingada, cabrón Buena Buena Guau Buena, loco Buena Eso, eso Ok Ok Vamos a ver que dice entonces Ese libro A ver que Si hay algo para acá No Aquí no hay nada Es una Es una estatua de la diosa Atena Ok El libro dice Este templo ha sido hecho en honor al Ha sido No, este templo ha sido Ah, no sé qué significa Erected Bueno, este templo en honor de él Y en comando del Grande y magnífico Lord Zeus Ok Solamente los grandes héroes Pueden solucionar los Los rompecabezas O los Los puzos Los pozos Los puzles Y sobrevivir su Peligro Cualquiera que lo Logre ¿Ya? Recibirá un poder Ultimate Un poder Magnífico Y los demás Pues Para la muerte ¿No? Patos verdes 3 Dice Él fue el que lo hizo Él Eso es lo que dice Que él fue el que lo hizo Él Ok Bueno Vamos a entrar aquí El círculo de Pandora Este Pozo Este puzzle O rompecabezas Está bien Cabrón Si es que me acuerdo Como iba La puerta La puerta Parece estar Cerrada Hay una Cabeza Un cráneo En la Hay un cráneo En la puerta Mira Se me hace Se me hace que Si es por ahí Deja ver A ver si hay algo más Si es que ya no me acuerdo Como iba Este Hace mucho que Ya se me olvidó Todo se me hace Si es por ahí Es por ahí No hay otro lugar Donde ir Perfecto Vamos a darle Entonces Ok Es por acá Dammit Mierda Ahí Bueno Vamos a grabar aquí Entonces A ver Vamos a matar a estos Primero A ver A ver A grabamos Buena Eso Perfecto Algo más aquí No Ok Vamos a grabar aquí Entonces Y vamos a dejar Este capítulo aquí En el siguiente capítulo Vamos a continuar Con este Con este problema Que tenemos aquí Que hay que resolverlo Así es que Muchas gracias a todos Por el apoyo No olviden dejar Su like Pongan sus comentarios Y suscríbanse Para más Y este juego Está Súper bueno No quiero dejarlo Por nada En este ratito Quiero continuar Hasta terminar La historia completa Así es que Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Amigos